Mirándote, las bebas y caricias que te doy Mirándote, lo que más es mi cuarenten y yo posiblemente soñando sobre ti Y hasta tu espalda veinte al fin, mirándote por ti Mirándote, por revivencia donde estás Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, lo que más es mi cuarenten y yo posiblemente soñando sobre ti Y hasta tu espalda veinte al fin, mirándote por ti Mirándote, lo que más es mi cuarenten y yo posiblemente soñando sobre ti Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, lo que más es mi cuarenten y yo posiblemente soñando sobre ti No podras ver la brúndate, estoy listado Mirándote, y podrás mirándote Mirándote, lo que más es mi cuarenten y yo pedirte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!